Estuvieron presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife de esta mañana para intentar lograr solucionar sus problemas. Los vecinos de la calle El Greco siguen en su batalla contra la suciedad y la plaga de mosquitos. Bueno, hoy en el Pleno se ha hablado de que las calles de Arrecife, bueno en concreto esta calle, la calle El Greco, está muy abandonada. Es una calle que está muy sucia, en plena centro, bueno, una calle casi cerca de la avenida. Tenemos un problema con los mosquitos tremendos desde hace bastante tiempo. Por las noches no se puede dormir, no sé de qué vienen estas infecciones. Y en concreto esta calle, la calle El Greco, se está utilizando como baño público. La gente va, orina en el suelo, o sea, y hasta incluso hace sus necesidades, ¿no? Y los empresarios y los vecinos estamos súper cabreados, ¿no? Están trabajando en ello porque Don Jesús, el médico que tiene una consulta ahí, nos dice que están con ellos, con los de sanidad. Y varias personas están intentando averiguar dónde sale el foco de infección, este foco de tantos mosquitos. Y no, hasta el momento, los mosquitos están exactamente igual, ¿sabes? O sea, tenemos un problema grandísimo con mosquitos. Los vecinos de la calle El Greco ya no saben ni qué hacer para poder evitar el ataque de los mosquitos. Hay vecinos que están poniendo mosquiteras en las ventanas, o sea, cerrando las ventanas. Y luego con los aparatos estos de antimosquitos, que los tienes que cambiar a cada momento porque se adaptan. Los mosquitos no se mueren, ¿sabes? Se adaptan, se transforman al líquido este. Se han traído bombillas, la gente ha traído bombillas de fuera y tal para atraer a los mosquitos. Bueno, tenemos un problema tremendo con el tema de mosquitos ahí en esa zona, ¿no? Los afectados reconocen que desde el Ayuntamiento de Arrecife están intentando dar con el foco de los mosquitos y que están procediendo a la limpieza de las calles y de los puntos especialmente sucios.